¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos Sancrita Y esta noche toca Me pongo la 10 y te cuento, Seque, que hoy toca pelis ¡Ah, sí! La del violín ¡No, no, no! Te mentí, te mentí Te cuento, Seque, que hoy toca discos y hoy toca la de la luna Sofía Viola Con B corta, no con P como pensaba alguno que yo conozco Un disco del 2021 ¡Ah! ¿2009? Y bueno, Sofía Viola... Puede que alguien en la descripción lo haya puesto 2020, pero ya lo estamos arreglando ¡Ah! Bien, igual puede ser del 2020 que yo me esté equivocando Sofía Viola lanza discos desde el 2009 y va a ser el sexto y cada uno de los temas acá ella lo hace acompañada por algún artista que ya voy a nombrar en producción así que esa es toda mi... ¿Todos vas a nombrar? ¿Querés? Sí, todos ¿Querés agregar algo? ¿O vamos a producir? No, 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 está bien Creo que alguno de estos temas los grabó en México no estoy seguro por lo que veía en los videos de YouTube de ella que se mostraron en el estudio creo que mencionaba México así que puede ser que haya hayan surgido de ahí Interesante pero bueno no, no, no creo que hay mucho para hablar del contexto ¿Ella es argentina? Yo entendería que sí Yo entendería que sí pero bueno ahora que hablas de México tampoco sería demasiado loco pensar que es de México La gente viaja no sé si... La gente viaja Yo sé que para un junino a ese parí le cuesta pero... Sí, hemos quemado más de un avión le cuento a la gente que no es de junino pero bueno el alma aún no nos vuelve Producción El ministro de transporte era de junino ¿No? Sí, sí, sí ya fallecido Fallecido En un viaje En un viaje En un viaje En un auto No se sabe si es coincidencia o justicia divina Es solo una hermosa ¿Cómo se llama? Una hermosa Coincidencia ¿Curiosidad? Coincidencia ¿Cómo es cuando algo... Ironía Es una ironía Una viciosa ironía Sí, sí Bien Producción antes de seguir hablando de ministros muertos Como decía En cada tema Sofía Viola está acompañada por un artista o grupo de artistas y en este sitio tenemos a Perotachingo que es la única banda o artista no sé quién es puntualmente Perotachingo Es la única banda o artista que yo ya conocía desde antes También está Tata Barahona Augusto Bracho David Aguilar Lautaro Matute y Luciana Jurí en la misma canción Flor Amargo Loli Molina Plaza del Puma Juanafé y Puerto Candelaria en este CD cada uno como dije en una pieza en una canción distinta y al estar tan separados de toda esta cantidad de artistas no quita que cada tema por separado justamente suene hiper sencillo que eran 700 artistas en cada canción ¿no? Entonces generalmente era una guitarra criolla y la voz voz de Sofía Viola y seguramente alguna otra voz acompañándola de atrás y siempre algún instrumento acompañando también en un segundo plan para mí y yo volví a tener esta sensación que nombrábamos con Gabo Ferro de que el artista bien podría estar tocando en mi casa o en una plaza para poca gente como muy íntimo ¿no? solamente en la canción Semilla o La Semilla en realidad aparece tomando totalmente el protagonismo un piano un órgano majestuoso en realidad una cosa que sonaba muy bien muy compuesta y ahí cambió un poquito la onda general del disco lo elevó si querés o lo alejó a seguir en la línea que hablo yo de estar cerca del artista lo puso en otra dimensión para mí después en otros temas hay alguna percusión nunca batería por lo que yo tengo entendido si no siempre algún tamborcito excéntrico alguno de estos instrumentos raros que tan graciosos suenan bueno como decía alguna percusión algún pianito algún violín gracioso por lo excéntrico por lo exótico si querés algún tamborín que suena raro bueno ¿no? no quizás gracioso haya sonado peyorativo pero yo soy alguien que ama no 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 el muchacho con sus palabras peyorativo bueno burlón ¿te gusta más eso? burlón ¿cómo es? yo soy alguien que ama la percusión y ama los instrumentos exóticos de percusión todo lo que sea alejarse de la típica batería bueno después también en un tema hubo un violín ya hablaremos pero nunca con protagonismo menos nunca con el protagonismo de la semilla entonces esos temas con todos esos instrumentos de los que hablé siguen estando hiper cerca del espectador ¿no? siguen siendo temas que pueden sonar en un fogón entonces eso es lo que yo sacando el tema de la semilla noté en la producción por último yo no noté un trabajo de edición o de inclusión de sonidos digitales de cosas post producción así que esto refuerza más todavía empuja más todavía esta sensación de que nunca se elevan de un escenario nunca se elevan del suelo en este sentido de que no salen del músculo instrumento de lo que yo siempre hablo para volver a lo que hablamos en Morbo y Mambo o más atrás todavía en ¿cómo se llama la primera banda que hicimos? ¿qué propusiste vos? ay no me está cilando el nombre ahora bueno así de inolvidable fue para nosotros no callate mientras yo la busco vos podés hacer la producción según tu mirada no no para para yo ya la tengo si querés la digo si no seguí haciendo memoria dale para que canté victoria muy pronto y se está abriendo el Excel todavía no se abrió no dale dale ¿a ti tu Excel? ¿cómo podés decir que no me sale? pero bueno hay tanta yo la tengo ya la tengo a ver Pony Oaks Image of Sigrid bueno vuelvo al hilo esta banda se la notaba en otra dimensión igual que Morbo y Mambo en otra dimensión nunca podías imaginarte que estaban tocando en tu casa o en un fogón entre vos y los amigos en cambio acá esta chica Sofía Viola igual que Gabo Ferro si tranquilamente podías cerrar los ojos y pensar que estaban tocando para vos eso quería decir y eso fue la producción para mí lo cual me a mí ese comentario siempre me va a causar gracia porque no no significa nada una cosa con la otra o sea estás haciendo una distinción que es meramente costumbrista bueno podemos podemos hacerlo un poco más si querés te vuelvo a pasar el video de los hongos tocando música electrónica no no los hongos es un hermoso nombre para una banda que toca música electrónica no lo que a mí sí me gustaría porque me causa mucha extrañeza es mirar los recitales de Morbo y Mambo en vivo y la diferencia que hay de escuchar esas bandas en vivo que la que hay cuando escuchas un CD grabado y post producido donde le podés agregar un montón de sonidos atmosféricos de sonidos místicos que vos pensás que no se pueden reproducir en vivo que yo pienso que no se pueden reproducir en vivo o no se pueden interpretar en vivo sino justamente apretar play y que eso que grabaste aparte suene pero bueno suena más muscular en vivo cuando hay gente para mí para mi oído sí, sí no, no por eso hice la distinción de que es algo en lo que un Mambo y Morbo un Mambo ahí está y bueno ahora viene Morbo y nos va a explicar lo que es para él la producción dame un suuntito le estoy dando más brillo a la imagen así puedo ver bien los detalles y puedo continuar pero bueno está saliendo bastante vamos a hablar de la de la luna de Sofía Viola sí, así es ya habíamos pasado ya habíamos atravesado de esa parte sí, sí, sí ya sé pero continuamos y en el ambiente de lo que es la producción bueno a mí me parece que es un trabajo estelar en todo momento a mi parecer se sintió que había un encaje perfecto entre las varias añadiduras al repertorio de Sofía Viola con estas varias personas que la acompañaron fue un grato de descubrimiento escuchar a las chicas de Perotachingo es una banda que usualmente disfruto disfruto bastante solo conozco uno o dos temas de ellas y me había gustado muchísimo por esto que te decía hoy de la percusión alternativa hay como un juego de percusión en ellas sí, sí, sí y además suelen con este fetiche tuyo de lo muscular solamente existe aquello que es tocado en un instrumento de madera yo nunca dije que solamente exista digo que solamente soy capaz yo de materializarlo cerca mío ah bueno materializar y existir pequeño pequeña diferencia bueno en fin en fin yo te voy a cagar a pedo por tus opiniones inferiores mientras tanto bueno pero que sea sobre mis opiniones no sobre las lo que vos opinás que yo opino y sí son mis opiniones sobre lo que vos opinás bueno no es lo que vos pensás que yo pienso no lo que yo pienso dale continuo es un placer realmente escuchar el trabajo que hace Sofía Viola con todos estos con todas estas personas la manera en la que logran combinar y digamos encajar de una manera espectacular y con un sonido que a mi a mi parecer a medida que se va desarrollando el disco va adentrándose cada vez en situaciones más profundas va utilizando instrumentos de una manera magistral y por eso me parece que es un gusto pensar en algo como la composición de este disco con sonidos tan complejos por momentos y que bueno está bueno encontrarse así yo ya había escuchado algo de ella y como ya tenía algunos temas escuchados también es que agarré y dije bueno vamos con este disco que no lo conozco es su última no su última oferta para entender digamos por ahí como evolucionó en su sonido dónde está yendo sin conocerlo a fondo y digamos lo que me encontré es un trabajo impecable que logra también generar muchas cosas después hablaremos no sé si a vos te habrá pasado o no pero yo tengo en lo que serán las impresiones las sensaciones sobre este disco me parece que hay mucho para comentar generalmente positivo creería yo así que nada tengo quiero seguir adelante pero siempre reconociendo que acá hicieron un trabajo espectacular completamente no o sea de principio a fin realmente diría este creo que vos sabés que también tuve mucha contrapartida en cuanto a lo que vimos de Gogo Ferro lo que escuchamos de él este la verdad que como que terminé tomando mucho de de esta comparativa no sin sin tirar a matar o decir che bueno esta persona hizo mejor esto o demás simplemente digamos analizándolo desde ese punto de contrapartida de algo que vos decías este sonido que parece tan cercano tan digamos ahí al alcance de la mano del oído de quien se presta a estas a bueno a participar en la escucha de este disco y creo que este disco logra hacer muchas cosas con una sencillez que no no deja de mostrar una complejidad o una capacidad de sonido que que viene acoplada a el excelente sonido la limpieza que tiene el sonido no las voces como se notan como cada instrumento va teniendo su espacio como saliendo flote como decía no por ahí en los temas más complejos y como se va notando digamos ese espacio de cada uno de los participantes de las canciones de ir agregando sus sus pequeños detalles no o sea me parece que esas diferencias se notan en todo el disco o que que tienen ahí mucho mucho como para andar demostrando digamos sus sus varias capacidades y en ese sentido así ya simplemente la la claridad con la que está grabado el disco es un gusto salir a ese encuentro oye vos si bueno me encanta tu enamoramiento con este disco te voy a decir que quizás no lo comparta tanto pero me gusta que lo hayas disfrutado así paso al estilo acá definitivamente hay un estilo marcadísimo y casi en ningún momento me pareció que fue abandonado este estilo me parece muy interesante como esa línea de estilo nunca se perdió siendo que sonaron tangos flamencos un bolero y canciones que se asemejan más a las cumbias latinoamericanas colombianas si querés o sea hicimos un paneo por varios estilos musicales sin embargo había algo que sobrevolaba todo ¿no? y bueno lo que sobrevolaba todo para mí me pareció espectacular y y pude conectar inmediatamente con eso con esto que sobrevolaba digo más allá de la variación de ritmos ¿no? y me queda la sensación de que este hilo conductor del que hablo esto que sobrevolaba todo para que el estilo no cambie a pesar de que la música cambie tanto fue justamente Sofía Viola y por obvio que parezca yo creo que la voz de ella fue clave aún siendo que tampoco fue la misma manera de cantar varió muchísimo su forma de cantar entre un tema y el otro este fue una mezcla de dulzura absoluta gritos de desesperación y lamento donde parecía totalmente vulnerable y débil después me mostraba una fuerza increíble que se llevaba puesto todo ancestral si querés fuerza hasta originaria y y todo esto con una técnica vocal de canto muy bella siendo que yo no soy ningún crítico de canto pero me pareció que cantaba muy bien en lo en lo académico yo siempre hago esta esta diferenciación entre lo académico y el talento después si querés lo actoral pero yo creo que manejó muy bien todas las las variantes que puede tener el hecho de cantar o el talento al cantar bueno el estilo que sobrevolaba del que tanto hablo me hizo conectar enseguida como ya lo dije me pareció muy divertido aunque sea muy juguetón sin perder nunca un origen una denuncia una queja fue la alegría pese a estar roto ¿no? fue alguien que dice yo estoy quebrado estoy roto pero aún así estoy seguro de que todo va a estar bien o de que puedo ser feliz igual de que soy fuerte y me la voy a bancar y vas y te vas a ir acomodando de a poquito vos y vas a ir acomodando de a poquito la situación ¿no? esto es lo que yo siento que era lo que lo que se decía sin decirse no sé si si se entiende a dónde voy siempre he escuchado que la música sobre todo la melodía es como una ecuación matemática y acá quiero ver si me acompañas o lógica donde los artistas piensan una parte de apertura y una clausura o de cierre estoy inventando términos aviso pero como un balance ¿no? entre cada melodía en tararara ta ta como ¿no? abro y cierro y después eso se repite una y otra vez ¿me entendés hasta ahí? te voy entendiendo donde la primera parte la segunda parte mejor dicho viene a compensar a contrapesar si querés a la primera parte y bueno eso va fluyendo y esto lo digo porque nunca lo mencioné pero en una canción de acá que es La Semilla que ya la había mencionado antes en producción siento que rompieron absolutamente eso donde sentí que la apertura de la melodía quedó hiper corta para todo lo que era la parte en la que ella misma se contrapesó y decía da la semilla como viste que se ralentizaba todo y se hacía todo mucho más pesado ¿se entiende? entonces me daba esa sensación de que se caía para ese lado la canción fue muy desbalanceado y fue muy loco que me pasaba eso cada vez que escuché la canción me pasaba eso que no se había terminado de abrir como para que se cerrara cada melodía con ese peso que le aplicaba a esa segunda parte y bueno lo quería decir solamente porque nunca me había pasado que me rompiera tanto la cabeza una canción por último me encanta el canon en cuanto a lo vocal creo que se llama canon o quizás me podés ayudar cuando dos voces se mezclan y yo digo lo mío vos decís lo tuyo en tiempos diferentes y se escuchan ambas cosas ¿no? eso a mí cada vez que pase creo que el Luthier lo hace un montón de bandas lo hacen y me encanta cuando suena eso a mí desde muy chico lo disfruté muchísimo cuando juegan a eso me parece casi un juego justamente y bueno acá se usó muchísimo casi en todas las canciones hubo este juego del canon ¿no? no sé si coincidirás pero a mí lo re disfruté a eso y hace mucho que no escuchaba un CD donde tengan tan presente el recurso bueno nada me divirtió y me gustó muchísimo vamos con tu estilo dale vamos con mi estilo y yo tengo que decir que también en ese sentido fue un placer digamos salir al encuentro de este lo que es este disco vamos a un segundo que estoy luchando ok ahí está no estaba estaba lidiendo con las herramientas del grito o sea me parece que es una también una grata sorpresa escuchar el el nivel de maestría que tiene esta esta chica con su voz ¿no? o sea con el poder que le da a cada una de sus canciones ¿no? la belleza digamos con la que va hilvanando cada una de las canciones porque me parece que tiene una voz muy capaz ¿no? y definitivamente como os decía no es un elemento muy fuerte que domina las canciones pero también hoy trabajando como decía con estas diferencias con los diferentes los diferentes músicos ¿no? para cada uno aportar sus su experiencia y su capacidad me parece que en general hacen un excelente juego de voces ¿no? en todos los temas y y está muy bueno o sea también descubrir esto que es un estilo más tradicional por así decirlo ¿no? porque proviene de influencias musicales que son más ¿qué sé yo? tradicionales ¿no? tienen diferentes raíces latinas ¿no? de las cuales afianzarse en música digamos de todas partes de latinoamérica con las cuales trabajar y está muy bueno digamos a reencontrar este estilo musical porque también es algo ¿no? que usualmente por ahí si bien está a veces no siempre se recupera dentro de lo que son las raíces musicales porque por ahí es muy es más común ¿no? que una banda agarre y se suba a algún carrito de batalla que sea más europeo y yankee y cosas por el estilo ¿no? desarrollan la música del rock del jazz y demás y me aprecia que acá si bien tocó algunas de esas cosas ¿no? que se sentían tiene un tema medio jazzero también se sienten constantemente de la mano de una voz que pareciera salida de música de los años 40 o algo por el estilo ¿no? a algún disco de alguna cantante de aquella época ¿no? tanto por la manera en la que cantaba los ritmos me parece que definitivamente lo van van desenrollando un viaje por un montón de estilos de música sin llegar nunca por ejemplo a cosas como el rock y demás estamos hablando de elementos más tradicionales o más calmos de la música pero que con una fuerza tremenda con una capacidad impresionante ¿no? para para bueno para expresar todo lo que están expresando cada una de estas canciones y como te decía es un gusto encontrar esto ¿no? salirse por ahí de ciertas influencias y decir mira estamos recayendo en esto estamos viendo por ahí estas influencias de la música ¿no? este que hasta ahora no nos hemos cruzado con ninguno de los discos que hemos escuchado ¿no? de hecho hemos escuchado bandas varias bandas latinoamericanas que sus influencias están claramente en por ejemplo la música más electrónica o de sintetizadores de los 80 ¿no? el funk cosas por el estilo ¿no? o los mismos como eran estos los espíritus era la banda bueno los espíritus también que tiene una onda un rock el CD caldero que tiene una onda a cierto tipo de rock también yankee ¿no? con algunas ínfulas por ahí de lo ni siquiera de lo autóctono porque tenía digamos por ahí algunos sonidos más de latinoamericanos sí pero ni siquiera argentinos ¿no? a eso voy también en el ejemplo como que no terminaban de afianzar una cierta búsqueda por sonidos que fuesen tradicionales o podrían considerarse folclóricos para las diferentes zonas de latinoamérica y esto para mí es un cambio tremendo en el sentido en cómo abordamos este disco para mí ¿no? qué es lo que podemos descubrir porque me parece que es otro tipo ¿no? de trabajo con la la nostalgia de esos elementos del pasado ¿no? de esos elementos de una música que ya no se utiliza necesariamente así o que reviene ¿no? transformada por las sensibilidades modernas por así decirlo entonces me parece que es un es un trabajo muy comentable porque de nuevo nos permite acercarnos o tocar algo que ya va quedando en el pasado que no se recuerda con la misma fuerza y está bueno encontrarlo de esta manera y de la mano de una voz espectacular con músicos que bueno me parece que dieron un excelente trabajo en general entonces no también no es solamente en pos de lograr decir bueno vamos a acoplarnos un poco a música tradicional de latinoamérica ¿no? o diferentes fusiones sino que bueno también se atrevieron a experimentar creo yo y lo dieron todo con una de una manera que resultó para mí completamente genuina así que estoy muy complacido también con el estilo en general de esto porque me parece que es una exploración de cosas así como lo vimos por ejemplo en el caso de Axel o Alex era Kriger Alex Kriger que también me parece que es un músico que está constantemente haciendo una exploración pero si surca más a través de sonidos más modernos de cosas con una mezcla no necesariamente pero vos lo vas notando a medida que vas por ahí él también tiene como un viaje en el tiempo de influencia de diferentes cosas que va que se va cruzando en la a medida que avanzan en los diferentes temas y bueno esto me parece que es el mismo tipo de exploración ha nacido a través del simple placer de expresar música de una manera particular y que para mí lo ha logrado con muchísimo éxito a mí me quedó la sensación de que Kriger no se terminaba de tomar en serio a sí mismo no sé si me explico y acá sí lo vi seriamente a todo esto sí pero eso para mí o sea entiendo lo que vos decís pero para mí por ejemplo no tiene ningún significado está bien lo entiendo pero sí lo digo en términos de ambición si querés de esto de la seriedad sí sigue sin tener significado para mí no estoy buscando que tenga significado no no entiendo entiendo digo o sea a mí no me no me modifican nada la visión del disco entiendo así que bueno voy a vos perfecto y pasamos con lírica a mí las letras me parecieron primero muy hermosas con una salvedad de la que ya voy a hablar más adelante creo que hubo mucha inteligencia para cantar prácticamente versos típicos de canciones románticas donde hay una mujer doliente que extraña que ama que desea pero al mismo tiempo o una palabra o una frasecita o directamente el tono de la voz que ya dije que estoy enamorado el tono de la voz de Sofía Viola esos detallecitos pequeños daban a entender que no era cualquier lamento romántico no era como ya dije la típica los típicos versos de amor que había algo mucho más mucho más fuerte muy distinto este no solo en esa relación sino en el mundo entero quiero quiero explicarme bien en esto a mí me dejó la sensación de que la guerra no estaba ausente en estas canciones si bien jamás se dijo la palabra guerra la pobreza las desigualdades todos los problemas del mundo creo que si bien quizás no los hizo explícitos estuvieron en estas canciones todo ese dolor estaba en la forma de cantar de ella o eso es lo que yo creí ver desde mi desde mi subjetividad quizás o sea quizás eso lo puse yo como tantas veces hago pero yo lo sentí presente en todo esto este y bueno eso que las típicas naciones de amor esconden o evitan para poder hablar de un hombre y una mujer generalmente que se aman y no están juntos o si están juntos y son felices etc bueno eso acá no fue tan simple a mí me pareció que no lo fue acá yo sentí que estuvieron sin nombrarlos con alguna sutileza quizás o por el simple dolor del cantante el cantar el simple dolor de la voz estaba me significaba todo esto y no sé por qué no sé por qué ni cómo pero yo acá sentí todo ese dolor este quizás las mismas canciones cantadas por otro las hubiera detestado pero con esta voz me fascinaron sentí como ya decía que hubo una fuerte denuncia contra un mundo de mierda este contra todas sus contra todo eso que fui diciendo mientras cantaba sobre el amor entonces a mí me pareció maravilloso que por lo menos que a mí me haya quedado esa sensación la única excepción de la que quería hablar fue Pim Pum Pan justamente que quizás la pieza más importante a ver quizás Pim Pum Pan haya sido la pieza que empujó que a mí me quede esta sensación porque sin esa canción quizás yo no hubiera sabido qué piensa Sofía Viola Viola perdón no pero sí sí me quedó muchas veces me va a pasar este a ver esa canción fue importante para saber que Sofía Viola no es ciega ni superficial y eso hace que el resto de los temas quizás haya tomado esta profundidad de la que hablo sin saber muy bien por qué hablo de ella pero me parece que el problema con ese tema puntual es que anularon absolutamente toda metáfora creo que tomaron esto de soldado sin el sol y en la palabra soldado le sacás sol y te queda dados en esa frase ingeniosa si querés como hemos hablado muchas otras veces en otras bandas en otros CDs que una frase ingeniosa da pie a toda una canción en esta puntualmente empezaron a simplificar todo y a explicarlo hasta el último verso para que quede totalmente implícito absolutamente todo que no quede nada liberado al azar entonces me parece que anularon toda posible metáfora con ese tema y desde la melodía también me pareció una canción infantil a pesar de que creo que fue el único tema con violín que es uno de mis instrumentos favoritos y hace mucho que no lo escuchaba pareció una canción infantil y bueno con esta letra justamente una canción infantil no fue lo que a mí me gusta por lo menos nada más eso fue mi lítica yo creo que de principio a fin se destaca la lírica bueno quien supongo yo será su principal compositor uno supone que sí uno creería me parece que en general se nota digamos una capacidad de presentarnos cosas a través de la prosa a través de la bueno de una de diferentes exploraciones de lo que son todas estas temáticas de amor o en el caso extrañamente de Pim Pum Pum de hecho después de escuchar Pim Pum Pum yo hubiese esperado que hubiese más más cosas que lidiar ahí en el disco pero extrañamente no lo hubo solamente creo que en unos leves casos fueron digamos por ahí detractores me parece que en general el disco está bien escrito ¿no? pero por ya cuestiones de cómo se desarrollaron algunos temas no los disfruté tanto en su sonido me parece como dije que en general hubo una gran maestría de los músicos y demás me parece que eso es súper 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 recomendable prestarle el oído a lo que tiene para decir Sofía Viola en sus diferentes canciones Sí perdón Sofía Repiola me hiciste acordar que conocía un piol que le decían Repiola confundinense de aquellos Ah ¿de hacker? Sí Ah me suena el Repiola Bueno ya está abandonemos esos recuerdos Repiola si estás acá ponele me gusta al video Sí sí copate Repiola Como te estaba diciendo me parece que ella logra transmitir muchas posiciones diferentes sobre qué es el amor muchas veces desde lo que pareciera el dolor de las esperaciones o el amor a través de las distancias el amor dolido el amor en tiempos del cólera ojalá que no que bueno lo hace con una exploración que te lleva constantemente a sentirte digamos tergiversado cambiado por estas expresiones porque de nuevo lo hace de una manera que te termina contando lo que creería yo son diversas historias de amor atravesadas por la urbanidad y por los diferentes espacios o no algunas veces interpretadas simplemente como como una necesidad otras como un grito de socorro y de declarar una libertad que está siendo quitada por el simple hecho de saberte presa de algo que no podés controlar y cosas por el estilo entonces me parece que si bien todos estos temas digamos pertenecen a una misma índole se encuentra ahí se encuentra ahí definitivamente una variedad que bueno y que además ella interpreta con con un nivel a mi gusto excelente o sea en todos momentos se nota digamos la fuerza o el espacio que está queriendo cubrir con sus canciones con la manera en que lo va comentando hay canciones que son alegres hay canciones que son solemnes hay canciones que son gritos desesperados recorre así un montón de diferentes sensaciones a través de una misma temática y además sin ningún momento digamos sentiría yo que decaiga el nivel de la poesía que utiliza el nivel que le pone a todo esto de hecho a ver este entre mis temas favoritos en cuanto a lo que es la letra está por ejemplo de santifico y que es uno de estos temas más dolidos que por ejemplo dice que se yo el cielo que tú lo puedes ver soy mujer del mundo eso no quita que te quiera mucho que haya un fuego encendido entre vos y yo que haya madrid y que haya también carbón eso lo niego el fuego está dentro dentro y bueno empieza a repetir pero digamos constantemente está hablando de una dicotomía un dolor entre la libertad y por ahí encerrarse en lo que es un amor y nada me parece que eso está todo explorado desde un punto de vista que es excelente de explorar y como las mejores prosas creería yo porque realmente muchas de sus letras las analizas desde ese punto de vista de la prosa tienen una fuerza tremenda y de hecho me lleva a querer ver que examinar más letras de ella ver qué otras cosas cómo las sigue explorando que también tengo que admitir de todas maneras dentro de esto que me gustaría escuchar más dijo de ella y que no todo sea desde el punto de vista de lo amoroso porque este me parece que fue un excelente recorrido pero estoy listo para más ahora exacto sí lo que es también un riesgo porque capaz que es siempre amor no lo sé no estuve investigando más no, no, claro pero yo creo que con el nivel de escritura que veo en estas letras fácilmente debería poder hacer otras cosas ah, y permíteme antes que te lo pase quiero analizar esta cohesiva de Pim Pum Pan a mí me parece que es una canción como bastante juguetona que no me parece para nada mal vos decís lo asociás por ahí con con algo que sería infantil y demás y la verdad que entiendo dónde surge ese análisis que vos lo veas de esta manera pero de nuevo estas son cosas que no qué sé yo que para mí no tienen ningún significado dentro de lo que puedo hacer o no la seriedad del 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 disco de hecho lo que hace a mí es hacerme acordar a un rock más juguetón como le era en la época por ejemplo cosas como sui generis el rock más clásico no, no estoy hablando de sui generis particularmente por el contenido de las letras que tenían muchas veces tenían eso de la gente desesperada la gente que iba quedando atrás o al costado de la sociedad tenían esas cositas y yo eso acá no lo veo si un poquito de los tweets pero sui generis en pim pum pam por lo menos no es un nexo que yo hubiera hecho pero lo banco pero estamos hablando dentro de lo no importa y yo lo es la conexión entre la los juguetón la juguetona que es el ton y la música con el contenido real no tengo ningún problema con cómo es expresado no tengo ningún problema con cómo cómo surge en esta en esta canción así que la verdad que fue como te decía no fue pero sí lo que yo digo es que en aras de buscar otro CD de Sofía Viola donde hable un poco más de esto de superar un poco lo que es hablar de amor yo la única vez que la escuché no hablando de amor fue en pim pum pam si los otros temas donde se arriesga a no hablar de amor son como pim pum pam yo estaría decepcionado porque también lo reconozco yo estaría encantado me parece un excelente tema que expresa lo que tiene que decir sin andar envolviéndolo en una seriedad súper solemne dice las cosas como son no lo lleva a algo que suena digamos más accesible o algo que es para quitar digamos el miedo y declarar esta gente es una mierda así que tenés cuidado no te acerques a estos forros porque son así que también habla de absolutamente todos los militares todos los de verde este no sé me gusta si pero y cuál es el problema que habla de todos los militares que no me parece constructivo decir absolutamente todos los militares son asesinos todos los militares son asesinos porque participan en un sistema que se mantiene como un refuerzo del poder hegemónico el cual es asesino para todo grupo que no sea funcional al poder los militares no están para proteger tus derechos los militares están para proteger los derechos de los dueños de la tierra si pero está bien bueno si dale entiendo vos serías militar no ok pero pero no considero que cualquier persona por el simple hecho de ser militar sea un hijo de puta o un asesino cualquier persona por ser militar forma parte de un cuerpo que promueve el asesinato de los desposeídos si pero puede hacerlo sin 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 pensar en que lo está haciendo sin saber que lo está haciendo y yo soy un poco más condescendiente con la gente que ignora la gran imagen por supuesto que sí perfecto sí pero vos ponen en el contexto de lo que es América y repetilo decímelo universalmente y bueno y esta canción está tomando un aspecto universal a las realidades de Latinoamérica que continúa siendo así seguimos viéndonos invadidos ¿no? ahora de maneras más sutiles por el poder extranjero no lo niego pero si me parece muy simple decir los de verde son asesinos o sea preferiría decirlo de otra manera bueno decime cual no yo no soy Sofía Viola no pero sos el que se está quejando así que si tenés una queja y vas a hacer una crítica decime cual es la respuesta a esa crítica bueno lo haré lo haré cuando se me ocurra ajá bueno entonces no lo pensaste mucho nada más dijiste che esto no me copa y te quedaste bien en el molde si eso es lo que dicen y eso es lo que hace un consumidor de arte son todas asesinos los consumidores de arte bueno de alguna manera si porque todos los que no estamos en la calle perdiendo ojos en distintas marchas somos parte del problema en ese criterio si bueno o sea todos somos los de verde para el ojo de alguien un poco más extremo que nosotros no ahí ya ahí ya ahí ya le piliaste mirá vos me perdiste ahí ok y no es que de nuevo estamos hablando de estructuras de poder que se forman a través de ciertas entidades que promueven ciertos valores o privilegios en general los cuerpos militares y la policía no están para proteger necesariamente los derechos de quien menos tiene o quien es vulnerado por la sociedad de hecho constantemente estamos viendo los ejemplos en los que no es así si pero eso que vos estás diciendo es sutil no te lo dicen cuando vos te haces militar no te hacen llenar una planilla que dice estás aceptando asesinar a todo lo que sea peligroso para el sistema ok y en la propaganda militar lo que te dice es que vas a trabajar los derechos vas a a defender la república y la familia y los y los valores entonces me parece muy mal que no todo el que el que sepa leer entre líneas y pueda abstenerse de trabajar en esos círculos sea un asesino o sea podés podés ser un poco más indulgente con el ignorante es lo que yo pienso o sea vos me estás hablando de nuevo de sistemas que se encargan de promover la violencia miremos bueno desde acá no estamos yendo de tema pero yo te recomiendo que hagas un examen de todo lo que ha pasado en la mayoría de las protestas populares como fue por ejemplo las marchas que se dieron por los jubilados y demás y todas estas cosas en las que constantemente hay represiones policiales nadie las niega bueno pero entonces ¿cuál es? o sea o formás parte de un o formás parte de un sistema que agarre y promueve los derechos de quienes más tienen derechos o que sos completamente inocente eso jamás existe no hay ninguna arista de poder que se asome en todas estas discusiones o sea sos completamente inocente e intachable porque vos nunca jamás viste nada negativo en el cuerpo de la policía ¿es así? o sea ¿cómo haces? o sea ¿cómo hacen? ¿cómo haces para ignorar todo esto que pasa al lado tuyo? en frente tuyo sí bueno está bien lo podemos hablar largo y tendido en algún otro CD ya el hecho de que Pim Pum Pum nos haya desatado esta discusión habla bien de Pim Pum Pum ah viste ¿me dejas pasar emociones? sí ok para hablar de emociones tengo algunas contradicciones porque no me parece para nada un disco que me haya resbalado que no me haya dejado nada que no me haya interpelado y causado diferentes sensaciones muy lindas muy íntimas también pero al mismo tiempo voy a ser absolutamente sincero me pasaba que no tenía ganas de escucharlo ¿no? yo escucho nuestros discos dando una vuelta en bici mientras paseo mientras pedaleo y cada vez que me preparaba para esta salida en bici que me ponía los auriculares para salir que se yo los enchufaba al teléfono me la bajaba tener que escuchar este CD y no otros temas que yo ya conozco y me, no sé me motivan de otra manera este después a los 3 segundos quiero aclarar se me pasaba porque las canciones enseguida eran hiper disfrutables y el disco es muy ameno muy amigable y muy querible incluso muy entrañable pero o sea la sensación general cada vez que tuve que empezar a escucharlo a poner el disco era esa no tener ganas de escucharlo prefería escuchar otra cosa ya te digo después se me pasaba después en cuanto a ser conmovido solo llegué a ese punto con el nivel del canto de ella en casi todas las canciones sí, bueno pero pero más que el mensaje más que las palabras lo que me conmovía lo que me gustaba de verdad lo que me ponía la piel de gallina era la forma de cantar de Sofía Viola la forma de interpretar sus canciones porque capaz que ni siquiera era cantar era interpretar cada una con un registro diferente y totalmente perfecto totalmente acorde totalmente adecuado a esa canción después ya te digo la lírica no recuerdo haber sido conmovido ni por las melodías tampoco por la forma de ejecutar los instrumentos que coincido con vos era muy muy buena pero no me llegó a ponerlo la piel de gallina no me llegó a a que me a que me anote como muchas veces hago que me anote una frase hermosa para poner en lírica o que me anote una melodía que me haya volado la cabeza para poner en estilo o en favorito o peor tema del CD me pasó sí con la forma de cantar de ella en Enredando Hilo por ejemplo me fascinó en Te Santifico me fascinó en la que habla de cantina en cantina no me acuerdo cómo se llama la canción pero me gustó mucho Te Santifico en Te Santifico me parecía bien este ya te digo lo que a mí me emocionó y está bueno porque me emocionó todo el tiempo porque era algo justamente no hubo canciones sin la voz de Sofía Viola fue su voz eso me emocionó hasta ponerme la piel de gallina paso a vos bueno yo estoy bueno desde la otra punta me parece que Sofía Viola suena de nuevo si ella es la que compuso cada una de las letras me parece que es una gran escritora y si no bueno quien haya estado a cargo de las letras ha sabido elegir de una manera excelente letras con mucho peso con mucho espacio para generar imágenes para hablar de cosas no solo desde un punto de vista de lo emocional sino también generándote diferentes escenas y espacios con los cuales jugar a todas estas emociones particularmente porque además usualmente las canciones están acompañadas por una instrumentalización muy buena realmente un gran trabajo y obviamente la voz increíble de ella realmente me parece sé que ha sido un excelente trabajo te santifico probablemente sea mi tema favorito llegaremos a esa parte no te adelantes estoy hablando de lírica ok no estás hablando de emociones de emociones disculpa me confundí disculpa bueno pero te santifico fue la canción digamos que realmente me me pegó fuerte coincido no tengo nada también me gustó muchísimo me parece que también tenía una lírica que viajaba mucho si bien tenía cosas muy sencillas en cuanto a lo que eran los estribillos pero en el medio lograron llenar en los momentos adecuados ciertas ciertas palabras y demás que participaban también de hacer cosas muy interesantes la semilla también fue un tema muy interesante la luna por ejemplo es bastante diferente en cómo trabaja y no que es más un juego hacia la naturaleza o la imagen de lo que pueda representar la luna para ella pero bueno yo lo tomo como la naturaleza particular inclusive caballero también que habla de ahí en una estación de tren creo que cada una va evocando emociones muy diferentes dentro de lo que es esta búsqueda del amor y de lo que puede representar para ella me parece que por eso cada canción termina apuntando de maneras muy diferentes y muy entretenida y también con muchas emociones así que yo estoy completamente en desacuerdo a mí la letra me pareció instrumental en todo lo que hizo esto y terminando con la complejidad que tenían ciertos temas como lo dije en la instrumentalización todo termina generando un tejido musical que a mí me parece excelente así que tengo que decir que hubo muchas emociones para mí exceptando los dos últimos temas que también tienen que ver con que me gustaba la letra pero no me sentía a gusto tanto con la música la sentía más por ir más tradicional si bien tenían sonidos que me gustaban tenían construcciones más preestablecidas por así decirlo no había tanta exploración entonces no los pude disfrutar tanto y eso era más un esfuerzo para mí entonces eran no llegaban a ser emociones negativas pero tampoco necesitaba volver a escucharlo como la mayoría del resto del disco ok entiendo me das un pase te doy un pase perfecto muchas gracias lo estaba necesitando vamos a mejor y peor canción y lamento decir que en cuanto a mejor y peor tema me costó mucho definirme porque de nuevo no siento que me haya que haya un tema que haya destacado ni por malo por bueno ¿no? como que a mí me pareció que están todos en una medianía hiper disfrutable como suelo decir pero sin que uno diga este es el tema del CD o este es un tema que no debería haber estado quizás si el que ya mencioné pero bueno paso a los que a los que podría ubicar como un podio de los mejores estarían Caballero porque solo porque esa parte de que los gorriones que se roban los versos de la canción me encantó este y es el único tema que me encontraba canturreando en cualquier momento sin darme cuenta que lo estaba canturreando ese tema Caballero y después en un segundo escalón muy cerquita viene la de la luna y te santifico para terminar con esta especie de podio de mis favoritos son los temas que voy a recordar de este CD esos tres la de la luna por la belleza y la adoración hacia la luna tan como decías vos tan conmovible tan conmocionante que esto de que te daría mis ojos pero si te los doy no te podría mirar y llorar de tu hermosura es una cosa como muy apreciable me gustó mucho eso después te santifico todo sobre todo más allá de la letra que coincido con vos es una letra hiper compleja y muy bien compuesta ya te digo a mí yo todo lo pongo abajo de la forma de cantar de ella parece que su forma de cantar se robó todo lo que era todo lo que era letra todo lo que era melodía la forma de cantar de ella para mí está por encima de todo y la hiper disfruté después el resto se meten en mi opinión todos en una medianía como te decía hiper disfrutable muy buena el punto medio decidí si querés es muy bueno entre los que destaco si querés vete y no tengo nada y enredando hilos también me gustó mucho ¿qué? ok no 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 estaba rompiendo y enredando hilos me gustó mucho si bien si querés son temas un poco más románticos también como te decía hay una herida en la forma de cantar hay un dolor que va más allá del dolor romántico es un dolor que en mi opinión trascendía romántico y ahí hablaba un poco más del mundo de mierda sin nombrarlo y después como ya te adelanté para hablar de canciones peores si querés yo pongo a pim pum pam si bien me gustó la forma de cantar de ambos disfruté mucho ambos intérpretes me gustaron no me gustó la canción la sentí descolocada en el disco como rompiendo esa atmósfera que se estaba empezando a generar porque es el tercer tema si no me equivoco o segundo tema entonces todavía no había una atmósfera pero se estaba empezando a generar algo y después cuando terminó el tema los otros temas venían a confirmar que había algo que se empezaba a tejer y por lo menos en mi opinión pim pum pam rompe esa atmósfera así que yo lo voy a poner lamentablemente entre los temas que no me gustaron del disco y pasamos a tus mejores y peores canciones bueno para mí va a ser sencillo te santifico es una empresa el mejor tema en todos los sentidos del disco tiene tengo que recalcar que desde el punto instrumental realmente es un disco que es un tema que logra crear muchas cosas ¿no? se sale por ahí de una simpleza que había en los otros temas si realmente te crea algo con muchos matices que de nuevo siempre a mí lo que me gusta es la exploración musical juego con los diferentes instrumentos por ahí salirse como digo de estos costumbrismos entonces yo noto un montón de tradicionalismo en la manera que están construidos los temas en la manera en la que asemejan otros estilos como dije musiclares que podríamos decir inclusive folclóricos no por su historia dentro de lo que es nuestra música o la música latinoamérica y que bueno y que acá me parece que aún así se dan el gusto de explorar porque va yendo y viniendo con sus varios instrumentos el tema entonces me parece excelente y por lado de contrapartida los últimos dos temas Vete y No te conozco son de los temas que me parecen que también se encajan demasiado en lo que es esos otros estilos musicales ¿no? Vete dentro de lo que es por ahí la música más romántica más tradicional más lenta muy de por ahí de salón ¿no? de barcito ¿no? que me la mequina ya cantando en medio de un bar a la noche no sé si me explico ¿no? Sí, totalmente coincido que no me parece que está mal me gustan ahí los tambores que utilizan por ejemplo y demás pero no me termina de cerrar la búsqueda musical y en No te conozco de nuevo lo mismo utiliza este ritmo que por ahí provendrá más de la de la cumbia ¿no? por los varios sonidos que utiliza pero se me vuelve muy repetitiva entonces me parece que ahí teniendo unos instrumentos que estaban sonando tan bien podríamos haber hecho algo un poquito más que un ritmo tan tajante y constante y bueno nada eso es lo que me lleva a que los los considere lo peor porque teniendo todos los temas anteriores en los cuales cada uno puede encontrar algo diferente en estos dos no tengo ganas de explorarlo no tengo ganas de caer en esto de nuevo no me desagrada pero no, no tengo ninguna necesidad de recaer en ellos así que tenés un puntaje un cierre tengo un puntaje y un cierre creo que la suma de las partes es mucho más que cada canción en particular que digo el CD es mucho mejor que cada uno de sus temas sumados así me entiendo es un CD muy bello pero me queda la sensación de que le faltó sustancia en los mensajes si querés como que y eso que yo disfruté lo que lo que insinuaban pero me parece que eso se quedó es la insinuación también me quedó una sensación muy positiva sobre Sofía Viola seguramente esté atento lo mismo que decías vos vos hablás de consumirla hacia atrás yo hablo de consumirla hacia adelante la próxima vez que escuche su nombre voy a estar atento a ver que hizo seguramente va a estar colaborando con muchos artistas porque parece ser su forma de trabajar y yo voy a parar la oreja porque realmente es alguien a quien me gustaría seguir escuchando sobre todo su voz como ya dije mi puntaje va a ser un 6 muy bien muy bien ok yo tengo que decir que para mí fue una exploración excelente un disco que requiere prestar mucha atención para ir notando digamos estos matices en la música los estilos de los que va surgiendo fue increíble la voz de ella y todo el trabajo de la gente invitada que participó en este disco y demás para mí fue una grata sorpresa me parece un excelente material realmente me voy muy sorprendido con la capacidad que vi en este disco y que bueno no vos decís este todo que se va sumando a través de estos varios elementos que funcionan muy bien para mí es más que funcionan bien para mí hay una excelencia acá que me gustaría volver a encontrar y mi puntaje son un 9 a vos muy bien viste como te ha gustado y yo tengo un gusto vos tenés tu gusto exactamente y te cuento sé que como veo que estamos llegando al final que nuestro próximo CD le pese a quien le pese se llama se llama se llama se llama apóstrofe y es del señor Frank Zappa muy bien que pensas al respecto no sé yo presiento que te vas a llevar te vas a llevar a luna en sorpresa no sé cómo te vas a sentir con Zappa ¿sí? sí bueno mira vos ya veremos esto queda grabado don't eat the yellow snow no te comas la nieve amarilla nanuk rubs eat ¿qué significa? rubs no sé de qué estás hablando lo robó rubs rubs ¿estás viendo los temas del disco? sí déjame déjame leerlos ahora te comento ok apóstrofe a ver san alfonso panqueque desayuno no como accesa a nieve amarilla nanuk lo frota ah lo frota sí padre oblivion padre sí o oblivion con una apóstrofe y pero que oblivion significa olvido ah bien bien cósmic tebris significa basura cósmica wow bien excentrifugal force es una una variación de forces excentrifuga me gustó la cosa apóstrofe tío remus y apestoso cabe destacar que como estoy viendo que está escrito el nombre del álbum el apóstrofe pareciera ser un no un clítoris ah mira no lo había pensado eso le cuento a la gente que no lo está viendo abrir paréntesis una sola comilla cerrar paréntesis podría ser un clítoris también podría ser una persona mirando para arriba y bajando los brazos podría ser muchas cosas ¿qué? yo tengo una imaginación muy particular sí es un dibujo que ¿sabes qué estoy viendo? ¿te acordás en la película guía para un viajero intergaláctico? película que me fascinó y que encantaría ir por ese lado en las pelis ¿te acordás que había unos bichos que disparaban muy mal? sí bueno ese clítoris tiene algo de esos bichos mira la cara y en la forma bueno ya veremos apóstrofe va a ser próximo sí hemos llegado al fin hemos llegado así es así que hasta la próxima querido Seque el lunes vamos a hablar de películas vamos a hablar de películas y después vamos a seguir con el amor en tiempos del cólera después vamos a seguir hablando de películas y después tenemos apóstrofe de Frank Zappa tal cual así que bueno tenemos para rato tenemos para rato así es un abrazo para todos exacto chao chao un abrazo